Duro agarrón entre el presidente Petro y César Gaviria. El jefe del Estado retirtió una publicación del exministro liberal Luis Velasco, que se quejó porque los votos no se contabilizarían por cada uno de los delegados en la convención. El exmandatario César Gaviria y el jefe del Partido Liberal le pidió ayer al presidente Petro que no se inmiscuya en las cosas de la colectividad, después de que éste criticó la metodología de votación de la IX Convención Nacional el 31 de octubre y 1 de noviembre. El jefe del Estado retirtió una publicación del exministro liberal Luis Velasco, quien se quejó porque los votos no se contabilizarían por cada uno de los delegados en la convención, sino criticó que mediante una resolución de su director se impulse a caciques y empieza a recoger los votos de los delegados para votar en su nombre. El presidente Petro dijo al respecto que ¿Un liberalismo antiliberal? Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está de vuelta y lo que necesita es más liberalismo. Frente a lo cual César Gaviria dijo en X que me parece impropio que el presidente Petro haya dicho eso. Debería dedicarse a gobernar, no a interferir en la campaña liberal. Añayó Gaviria Trujillo que el Partido Liberal va a reaccionar contra esa intervención indebida del presidente. En el papel del Partido Liberal hace parte la coalición de gobierno porque esa fue la declaración que hizo al principio del mandato. Sin embargo, hay división en sus bancadas pues una parte quiere mantenerse mientras que la otra pide que la colectividad vaya a la independencia e incluso a la oposición.